En el Congreso Virtual de Andesco, el presidente de la República, Iván Duque, ratificó su compromiso por Colombia en el sector de servicios públicos, con más de 25 proyectos de energías renovables, más de 150 iniciativas de agua y saneamiento, y con conectividad para llegar en 2022 al 70% de cobertura de Internet de alta velocidad. Pero también estamos nosotros prestos a articular medidas y soluciones para que ese financiamiento tenga lugar, y hemos visto las líneas que se han dispuesto a través de la Banca Pública de Desarrollo, que también pueden llegar a sistemas de garantías que sean óptimos. Y me complace, doctor Camilo, que así como nosotros narramos toda esta respuesta, con más de 190 decretos en situación de emergencia, nosotros también lanzamos el compromiso por Colombia, que tiene como objetivo traer inversiones públicas, privadas y público-privadas por más de 170 billones y para generar más de 1.7 millones de empleos. Ahí el sector de los servicios públicos está presente, está presente con más de 25 proyectos de energías renovables no convencionales, está presente con las inversiones en materia de agua y saneamiento, está presente con nuestra visión de conectividad, donde llegaremos al 70% de cobertura de Internet de alta velocidad para agosto del año 2022. Y está presente también cuando seguimos hablando de innovación, donde yo quiero invitarlo a usted, para que nosotros podamos tener pronto en Colombia los primeros pilotos de lo que en inglés se conoce como Waste to Energy, la transformación de desecho a energía, que también constituye una gran oportunidad para la transformación urbana. Gracias.